Contraataque, toda la actualidad del fútbol de Colombia y el mundo al estilo Fútbol Red. No ha ganado en el cuadrangular final, pero tiene una gran oportunidad este domingo frente a la selección uruguaya. Pero bueno, hablemos primero del fútbol colombiano porque desde este viernes comenzó la fecha número 4, en donde ya empieza uno a perfilar los equipos que pueden llegar a la clasificación. Recordemos que este semestre solamente van a clasificar cuatro equipos a la fase final, no ocho, como estamos acostumbrados, debido a que a mitad de año se juega la Copa América y este es un torneo corto y rápido. Así vamos a hacer este podcast, corto y rápido. Julián Bermúdez, bienvenido. Hola Juan Pablo, un placer estar aquí una vez más, que está todo para usted y para todas las personas que nos escuchan. Y como usted ha dicho en ese preámbulo, pues sí, es una fecha en la que para mí lo más destacado será el clásico Vallecaucano. Y además es un partido que, aunque está iniciando la liga por ahora, pues es un partido que enfrenta a dos clubes que van muy bien en la tabla, que hasta el momento no han perdido. América ha logrado dos victorias y un empate, y mientras que Pasto ha logrado dos empates y una victoria. Entonces ahí va, ¿no? Es un buen partido, son dos equipos que se conocen bien también porque no han cambiado mucho de lo que fue el año pasado hasta este año. Quizás ha cambiado un poco más el Cali por su entrenador, pero en su estilo de juego me parece que no hay muchos cambios. Sin duda alguna que es el partido más atractivo, yo creo que la hinchada del Cali espera un triunfo porque América viene de ser el campeón, porque se reforzó muy bien. Pero vea que el Deportivo Cali no se reforzó mal. Al final del mercado terminó trayendo jugadores importantes como Juan Daniel Roa y como Ángelo Rodríguez. Pues son jugadores de experiencia. Y John Vázquez, que no lo hizo mal el semestre anterior, ¿no? Fue uno de los mejores de Alianza Petrolera y pues también llegó para ese equipo. Entonces, sí, al principio fue difícil. Lo que uno veía, el panorama para el Cali era difícil, pero al final creo que no lo hizo mal. Tampoco son los grandes refuerzos que esperaría un hincha, ¿no? Pero son hombres que pueden aportarle experiencia a un plantel que en general es bastante joven. Sí, señor. La Di Mayor este semestre ha decidido extender la jornada. Va varios días. Se juega durante viernes, sábado, domingo, lunes, martes. Es decir, va prácticamente durante toda la semana porque además tiene un canal privado en el que se tiene que pagar para ver el fútbol. Y tiene que acomodar los horarios de cada partido para que no se interrumpan. Por eso, desde este viernes, a la hora que estamos grabando este podcast, Medellín estaba enfrentando a Patriotas Boyacá a las 4 de la tarde, a las 6 y 5 Pasto, que es una de las revelaciones, contra Bucaramanga y a las 8 y 10 Tolima y Envigado. Pero el fútbol realmente va a continuar este fin de semana. Sí, porque el sábado empieza la jornada con un buen partido que es Cucuta Alianza Petrolera y el que ya hablábamos, Deportivo América de Cali, que es a las 6 y 10 de la tarde. Que para mí es el juego importante, yo creo... Bueno, dicen que puede ser el último partido también de Michael Rangel, ¿no? Vamos a ver si se puede dar o si se da la salida de este jugador, porque pues es una de las grandes novelas del mercado, que sí, que se va, que no, que se queda, que yo juego para mostrarme e irme y hasta el momento no ha salido nada. Sí, eso es cierto. Y hay que ver para qué está Alfredo Arias, el técnico del Deportivo Cali, en este duelo de técnicos. Ya Guimarães, digamos que en 6 meses tuvo suficiente para consagrarse, para guardar su nombre en la historia del fútbol colombiano, porque es el primer brasileño que se coronó campeón en nuestro país. Pero ahora le toca a Arias escribir su propia historia. ¿Y qué mejor que en un clásico? Sí, es el partido ideal, ¿no? Es el partido ideal para un entrenador que se está adaptando al fútbol colombiano, que lo que va, pues no es el gran equipo, pero tampoco le ha ido mal en condición de local. Creo que fue con Junior en la segunda fecha que jugó bien, pero no logró el marcador. Escuchemos a nuestra editora, Jenny Gámez. Jenny está en un viaje de negocios, y pues qué mejor que ella que analice esta fecha 5 del fútbol colombiano. Hola Jenny, ¿y qué opina de esta jornada? Hola Juan Pablo, hola a todos allá en el estudio, hola también a ustedes que nos acompañan siempre en esta conversación que tenemos en Contraataque. Pues yo creo que sí es muy interesante esta jornada que viene, por supuesto, por la presencia de un clásico vallecaucano. Es un partido que va a enfrentar a dos equipos con unas realidades más bien distintas. Tenemos un América que va a llegar como el líder de la liga, que está, por supuesto, aprovechando esa papaya que le dio Atlético Nacional, perdiendo en la fecha anterior, pero es un equipo que puede que aparezca en la parte alta de la tabla, pero desde el juego todavía no termina de convencer. Ya lo hemos dicho en este mismo espacio, que tenemos la idea de que todavía no encuentra Guimarães la manera de meter a estos jugadores que llegaron todos muy buenos, con mucho cartel, pero como que todavía no logra meterlos en la dinámica del equipo. El caso claro de Adrián Ramos, pues creo que es un buen ejemplo. Es un jugador que todavía, no solamente porque tiene 34 años y es normal que le cueste un poco más la adaptación, sino porque todavía como que no se logra encontrar el lugar para este jugador, que es uno de los más caros de la plantilla y que, por supuesto, tienen la obligación de ubicar. El otro tema también es que se ha visto el América afectado por lesiones. El caso de Segovia, por ejemplo, ha obligado a improvisar a un jugador como Jaramillo en una posición que él mismo acepta, que no es la que más le fluye. Así que digamos que esos son detalles que dejan ver un poco lo que le está costando a la América engranar a toda la gente nueva que tiene y meterla en el circuito que estaba tan bien aceitado y que en el 2019 dio tan buenos resultados. Es distinto, digo, esto ya es el equipo visitante, es distinto lo que pasa con el local, con el Deportivo Cali, que yo creo que ha venido más bien de menos a más. Yo creo que tuvimos muchas dudas en esa pretemporada que vimos al Cali en Bogotá. Se notaba que era un equipo que no conocía a su entrenador y el entrenador tampoco conocía mucho la plantilla. Pero por ahora parece que las unidades de entrenamiento, como dicen ahora los expertos, les han permitido a ambos lados, al nuevo técnico y al equipo, conocerse, entender un poco el modelo. Y yo creo que están dando una buena impresión. Por supuesto se va a extrañar siempre a un goleador. El caso de la salida de Dineno iba a anotarse en la plantilla, pero yo creo que lo está resolviendo bien el entrenador Arias, tratando de dar más alternativas, de explotar más los costados. Y tiene, por supuesto, el Cali la gran ventaja de jugar de local. Ese es un escenario que le ha costado mucho a la América en términos de resultados. Ahí también seguramente se va a poder hacer una diferencia importante, explotando, digo, esa condición de local. Y también hay otra curiosidad, y es que, pues, hombre, el técnico Arias se va a enfrentar a su primer clásico y va a tener un problema que tiene nombre y apellido. Michael Rangel. Ahí está la gran dificultad, porque Rangel no solamente es el goleador de la liga, sino que además el Cali es uno de los equipos a los que él más le ha hecho goles. Ya lleva cinco. Entonces, va a tener él su reto personal y, por supuesto, que ahí va a tener que enfocarse mucho el Cali. Es posible, como ya les contamos en Fútbol Red en la semana, que éste pueda ser el último partido de Rangel vestido de rojo. Porque es posible, ha hecho él, incluso los comentarios en Cali, algunos periodistas han mencionado la posibilidad de irse. Entonces, puede pasar que se vaya y, en ese caso, pues, sí va a ser un golpe muy duro para la América, porque ha pasado últimamente que los problemas de generación de juego y que los problemas que ha tenido de cara al arco rival el equipo, pues, se han ido solucionando con ese talento de Rangel. Entonces, sí se va a hacer un golpe bien difícil. Pero esta, entonces, es la realidad que tenemos para este clásico, con la gran expectativa de que tengamos, por supuesto, un buen espectáculo. Y esperamos, Jenny, que además el fútbol termine en paz, que sea una gran fiesta entre hinchas de Cali e hinchas de América. Hay medias de seguridad, ojalá en la carretera, porque recordemos que el estadio de Cali es un poco alejado de la capital, Vallecaucana, pues, no vaya a haber inconvenientes y que se vea, como dijo Jenny, un buen espectáculo. Sí, eso es, digamos, el panorama para este partido. Ojalá que sea muy bueno, ojalá que sea muy interesante. Hasta el momento, los partidos de América han sido bastante propositivos en materia de ataque y también, pues, han dejado buenas actuaciones porque recordemos que en la fecha pasada la gran figura fue Eder Chau. A mí, en lo personal, me ha gustado este América. Pues, esa dupla está siendo muy buena entre Ramos y Rangel y, pues, sumado a Vergara, que es el explosivo, ¿no? El diferente de ese frente de ataque. Pues, creo que están juntándose perfectamente y vamos a ver cómo termina la fecha. Muy bien, y el sábado se cierra la jornada sabatina a las 8 y 15 de la noche en Bogotá, en un estadio que, curiosamente, Julián, como el Campín, no ha visto un equipo de Bogotá en este semestre ganar. En la Liga. En la Liga, porque ya Millonarios lo hizo en Sudamericana. Sí. Usted saltó de inmediato para defender al equipo. Porque es que hay que aclarar, porque hay veces también está ahí la... No falta la persona que dice, no, pero ¿cómo es? Y tiene toda la razón. Por eso Santa Fe tiene una misión bastante complicada. Va a enfrentar al Junior de Barranquilla, que es otro de los equipos fuertes en esta Liga. Recordemos, 8 y 15, repetimos el horario. Y Santa Fe, pues, necesita ganar. No lo ha hecho Millonarios en la Liga como local. Jugó dos partidos. Uno lo perdió con Pasto y otro lo empató con Equidad. Que, curiosamente, Equidad, que juega en techo, también ha jugado dos partidos en el Campín. Ese empate con Millonarios, de visitante, pero fue local contra Nacional en su primera aparición y perdió. Ganó Nacional, ganó Pasto. Envigado le empató a Santa Fe. Es decir, no hay un equipo bogotano que todavía haya ganado. Y Santa Fe, pues, los hinchas estaban esperando que llegara mucho mejor en la tabla de posiciones, pero apenas tiene dos puntos. Productos de un empate con 11 caldas en Manizales y con Envigado en el Campín, pero viene de perder con Río Negro Águilas. Y lo peor es que el calendario, Julián, no le favorece para nada a Santa Fe. Tiene grandes retos porque después de Junior va a enfrentar a Patriotas en Tunja y viene una seguidilla con América, Millonarios y Nacional. Sí, es un calendario difícil el que tiene Santa Fe, pero, y además en este partido juega contra Junior, ¿no? Junior que viene muy bien. Pues al momento en el que grabamos este podcast, no se sabe si va a jugar otra vez la gran dupla Teófilo Gutiérrez-Miguel Borja, que debería jugar, ¿no? Lo han hecho muy bien en condición de local. Todavía visitantes no se han mostrado porque para la fecha anterior Teo no viajó a Cali. Pero pues es una dupla que ha ido engranando poco a poco. Pues esta semana Teófilo dio una buena entrevista para el Heraldo y ahí contaba que desde que él cree que a Borja le hacían falta algunos toques para poderse conjugar mejor, pero que en términos de definición tiene el arco marcado y pues claramente Borja así lo ha demostrado porque en las fechas que ha jugado ha podido anotar en su estadio. Ahora, la deuda está fuera de su estadio porque pues sí es un goleador que estaban esperando en Junior, que tiene toda una infraestructura para que el balón le llegue limpio y pueda anotar gol y pues jugar ahora contra Santa Fe en condición de visitante seguramente con varios hinchas de Junior en el camping pues es un buen aliciente para que ya se muestre en otra plaza que no sea en condición de local. Y se han enfrentado a un arquero como Leandro Castellanos que creo que desde el año pasado viene manteniendo un altísimo nivel en el fútbol colombiano. El domingo continúa esta jornada con Equidad y Pereira en el estadio de Techo viene uno de los recién ascendidos y uno de los históricos del fútbol colombiano como es el equipo Matecaña y a las cuatro a esa hora en Montería debe estar haciendo buen calorcito Jaguares recibe a Millonarios. Sí, Millonarios que pues ya lo comentábamos jugó este jueves en Copa Sudamericana ganó 2-0 con la misma nómina que ha utilizado en las últimas fechas así que yo creo que pues no es para cambiar toda la nómina pero al menos sigue unos pequeños toques para que no se vaya a recargar físicamente porque está jugando prácticamente domingo, miércoles, domingo, miércoles y pues eso ya después de ciertas semanas empieza a hacerme ya los jugadores sería interesante ver a Diego Godoy que es un buen futbolista de lo que ha mostrado tiene buena técnica y además pues ha sido un jugador interesante ha cobrado buenos tiros de esquina y ahora para que él ingrese al terreno de juego tendría que salir José Ortiz que en el partido del jueves jugó los 90 minutos por eso digo que de pronto ahí podría haber una variante ¿cuál sería? Hansel Zapata a la derecha Diego Godoy a la izquierda y el referente del área debería ser Eirón del Valle que fue el que menos jugó en el partido de Copa Sudamericana uno viendo más o menos pues o jugando un poco a ser gamero porque por lo que ha mostrado el gamero le gusta mover poco su equipo porque pues claro él está buscando un conjunto está buscando que ellos se comprometan o se compenetren mejor dentro del terreno de juego y pues claramente eso lo dan los partidos ahora frente a lo que hablábamos hace un momento de el clima de los partidos seguidos pues yo creo que ya es momento de tocar un poco el equipo y Millonarios va poco a poco mostrando mejoría gamero ha encontrado ya alguna tranquilidad porque no había empezado de la mejor manera pero pues los resultados se le van a ir dando pero al frente tiene a Jaguares que en Montería empató con América y en Medellín viene de ganarle Atlético Nacional es decir no es un equipo para nada fácil si bien está todavía en puestos de descenso y digamos podría peligrar si hace una mala campaña pero lo que está demostrando es tener un equipo fuerte y que puede dar la sorpresa si definitivamente es un buen equipo y pues lo que hizo contra Nacional en síntesis fue muy bueno en el contragolpe vamos a ver en condiciones local si puede proponer algo diferente o juega la misma estrategia y la jornada terminará entre lunes y martes el lunes en Manizales 7 y 40 11 Caldas Río Negro Águilas y el martes 11 de febrero 8 de la noche en Tunja Boyacá Chico ante Atlético Nacional seguramente con muy buen ingreso de público verdolaga porque tanto de la capital como de Culinamarca y alrededores seguramente van a ir a la capital boyacense y esta es la jornada esperemos que sea buena y que el fútbol siga teniendo calidad y que el bar que va a estar justamente en el clásico vallecaucano y en el partido entre Santa Fe y Junior pues si tiene que aparecer aparezca correctamente y no tenga más inconvenientes porque como decía nuestra editora Jenny Gámez jornada a jornada algo pasa con el bar si ese es como ese es uno de los puntos que hay que mejorar todavía en el fútbol colombiano para este 2020 y bueno ahí si como dicen partido a partido pues se va viendo que pasa son creo que lo están haciendo lo lógico desde la de mayor o desde la federación la comisión de árbitros que es colocar los partidos con bar los atractivos de la jornada porque pues ahora no todos los estadios están adaptados para el bar entonces tampoco vamos a poder ver no sé un partido en Montería con bar o al menos no por ahora porque todavía no ha recibido el aval de la federación de la federación colombiana y de la comisión arbitral bueno pasemos a otro tema yo no sé usted Julián pero yo sueño con ver a la selección colombiana Tokio en los Juegos Olímpicos no importa si hay que madrugar para estar en Fútbol Red cubriendo esos partidos pero siempre será una linda experiencia estar en estas justas olímpicas y Colombia tiene a pesar de que perdió con Argentina que es el primer clasificado pues tiene posibilidad de ganar su partido y de esperar eso sí que una manito de Argentina contra Brasil para clasificar usted cómo lo ve sí pues este partido contra Argentina obviamente sorprendió porque fueron no sé cinco minutos de que se le fueron las luces al equipo y Argentina lo aprovechó ahí es donde se demuestra la jerarquía y Argentina demostró que sus futbolistas son de raza de esa raza que saca adelante los partidos difíciles y bueno lo hizo de buena manera con dos goles me parece a mí el primero más error de Colombia y obviamente una gran definición pero es un error de tres jugadores en un espacio de diez segundos y en un espacio como de no sé cuatro metros y el segundo gol pues sí es una buena jugada ahora de cara al futuro pues Uruguay no ha mostrado ser el gran equipo pero pues es un equipo que también tiene esa garra y ese temple para afrontar momentos difíciles y llega a esta última fecha con opción de clasificar también a los olímpicos entonces no va a ser un partido fácil hasta el momento pues es una selección que no tiene muchos nombres como para destacar no hay muchos jugadores importantes pero pues igual le hicieron un buen partido a Brasil y siendo un poco más propositivos de lo que fue Colombia contra Brasil que es como el margen para uno poder comparar así que me parece interesante lo que puede mostrar Colombia en este partido yo sí creería que debería mover un poco el equipo respecto al que salió contra Argentina porque pues hace falta si hace falta ese jugador habilidoso pero creo que hace más falta ese hombre en el medio campo y hablo porque Johan Carbonero pues lo hizo bien por la banda pero en la mitad si faltó quien pudiera generar un poco más de juego y pues lo que ya hemos dicho o lo que ya se ha dicho de Arturo Reyes a mi parecer puede que plantee bien los partidos desde el inicio pero no sabe leer los partidos durante donde se están jugando y pues se está haciendo a mi juicio malos cambios no entiendo por qué Nicolás Benedetti luego de seis fechas y de seis partidos no ha podido terminar ningún juego porque pues sí a mí se me parece un hombre diferente como él no hay en esta selección Colombia y pues por alguna razón no está terminando los partidos y al menos en la última fecha que fue cuando él habló pues dijo que claro sentía un dolor en un tobillo pero eso no era digamos que lo sacara del partido sino que fue más una decisión técnica no sabemos si para cuidar al jugador o porque en la cabeza al menos él sentía que podía jugar sí los jugadores siempre quieren jugar pero y me parece bueno que eso pase porque pues si él está en condiciones de jugar sí sin duda Carrascal lo ha hecho se supone que Carrascal llegó con una molestia y hasta el momento ha jugado todos los partidos y en la mayoría podrían estar los 90 minutos entonces las lecciones también se pueden ir llevando sí señor escuchemos el concepto de Jenny Gámez la invitamos nuevamente para que nos hable sobre su valoración del equipo de Arturo Reyes hombre lo de la selección Colombia es que yo creo que ya lo lo habíamos mencionado también en este mismo espacio que no estábamos tan seguros de que había que sacar el carro de bomberos después de ese empate 1-1 contra Brasil y fíjese que los los acontecimientos terminaron dándonos la razón resulta que era importante ganarle a Brasil por supuesto y es importante sumar contra el que llegaba como el gran favorito pero ahora estamos viendo que el equipo se desinfló en esta instancia que fue muy contundente y muy convincente en la primera fase del preolímpico pero que en este punto está dejando muchas dudas así que pues digamos que no es que no sea importante sigue siendo sumarle a Brasil pero fíjense que había que revalidarlo en este último partido contra Argentina que era en lo que hacíamos mucho énfasis le perdonamos a Brasil esa es la verdad porque porque se manejó mal el partido desde el banquillo y le perdonamos a Brasil que era un rival al que se le pudo ganar ahora lo sabemos a ese rival se le podía ganar no porque fuéramos nosotros mucho mejores no porque ninguno de esos digamos los estelares que tenía Brasil nosotros tuviéramos como competirles no pero como equipo como equipo y bien manejado y con cabeza fría hubiéramos tenido un mejor resultado esta vez lo que vamos a hacer es pagar las consecuencias de eso que hicimos contra Brasil entonces ahora vamos a ir a un partido contra Uruguay en el que tenemos la necesidad de ganar pero que además ya no depende solamente de nosotros estar en los olímpicos ahora necesitamos que se nos dé un resultado esa es esa debe ser la gran preocupación lo que le tiene que estar dando muchas vueltas en la cabeza Arturo Reyes pudo ser distinto el cálculo pudiéramos tener tres puntos ahora pero bueno eso finalmente ya quedó como quedó y sobre el partido sobre el juego me parece que digo el partido contra Argentina hombre me parece que esta vez pasó una cosa buena en la planeación y es que no salimos con el mismo equipo con el que sorprendimos a Brasil esa condición de sorpresa me parece que se manejó bien no podíamos salir igual que contra Brasil porque eso fue lo que estudió Argentina entonces pues ahí no íbamos a darles ninguna ninguna lección ahí no teníamos posibilidad de aprovecharnos de nada porque íbamos a ser muy predecible si hubiéramos salido igual es decir si no un 9 me parece que este si era un rival para haber apostado por un 9 esta vez pero no resulta que apostamos con un jugador como Carbonero que Carbonero ni es fuerte en el área ni tiene presencia ofensiva ni es un definidor un tipo que de frente al arco iba a resolver un problema y terminamos apostando a ese como un carrito loco más como el que habíamos apostado contra Brasil en el caso de C3 es que si usted tiene un carrito loco como C3 pero le pone un tipo con cabeza fría como Benedetti al lado ahí ya tiene una situación distinta pero si usted va a entrar al partido con dos muchachos de estos que solamente salen ir hacia el frente y que incluso les cuesta meter el centro y con los que no va a hacer diferencia porque ninguno de los dos es definidor entonces ahí vamos a tener la dificultad que tuvimos contra Argentina que tuvimos un par de situaciones sobre todo un primer tiempo bien jugado bien aguantado bien resistido pero terminamos entonces en el segundo tiempo llegando al partido como distraídos como dormidos y nos despertaron con dos goles en dos minutos ¿no? y eso ya es una realidad de la que uno no se va a poder parar no hay que decirse mentiras levantar un 2-0 contra un equipo como Argentina que además luego se cerró pues no iba a ser una misión sencilla yo creo que ahí lo hicimos lo hicimos mal pero otra vez insisto la respuesta desde el banco fue muy errática lo que acabamos haciendo fue sacando otra vez a Benedetti porque por alguna extraña razón que yo creo que no sé cuál es la explicación el señor Reyes necesita sacar el creativo antes de los 60 minutos no sé cuál es la necesidad no puedo explicar cuál es la necesidad pero nos pasó en el primer partido contra Argentina que sacó a Carrascal nos pasa contra Brasil que desarma el equipo cuando saca a Benedetti y vuelve y nos pasa esta vez cuando a los 55 minutos otra vez vuelve a sacar a Benedetti entonces es una lectura muy errática del técnico que a los jugadores los desconcierta y les quita el libreto entonces otra vez es un partido que hombre se nos fue este sí se nos fue de las manos digamos mucho mucho más largo a pesar de que fueron solo dos goles pero se nos fue mucho más largo después el equipo de ganas los muchachos de compromiso de profesionales intentaron sobre el cierre del partido todavía nos estamos lamentando ese blooper al final y no lo vamos a lamentar seguramente en el futuro pero sí hay que decir que fue pura pura garra del equipo esa insistencia al final porque de manejo de estrategia de esas cosas no hubo nada así que así estamos dependiendo de otra gente haciendo cálculos con otros resultados esperando que la fundida de Brasil siga siendo más larga y más pronunciada pero hombre la realidad es que estamos lejos re lejos de Tokio 2020 bueno pues Jenny fue contundente con su respuesta un poco no muy positiva yo espero ver a la selección esa selección y creo que todas las selecciones Colombia en las categorías menores son la copia de Carlos Queiroz Carlos Queiroz es el técnico de la selección de mayores y él ha asumido el reto de coordinar las demás selecciones cosa que no hacía José Pekerman en su proceso anterior entonces todas las selecciones juveniles tienen que jugar a lo mismo a que juegue la selección de mayores y la verdad es que la selección de mayores no gusta no encanta no tiene el fútbol vistoso de otros años pero apuesta a una idea de más disciplina táctica de más orden defensivo de partir de ese orden defensivo para luego tratar de explotar en el ataque esa es la Colombia de hoy no es la Colombia del espectáculo hablamos en este caso de la Sub-23 y pienso que con esa idea está bien para buscar una clasificación pero como la obligación es ganar pues yo creo que Colombia y Arturo Reyes tienen que apostar a algo más a atreverse a algo más y eso lo vamos a ver contra Uruguay que es una selección igual de aguerrida igual de disciplinada tácticamente entonces tiene que pensar otra cosa porque si vamos a poner un planteamiento igual al del uruguayo al de la garra al de meter al de esperar al de defender con los dientes creo que nos van a nos van a ganar los uruguayos pero si Colombia pone a disposición el talento de Benedetti de Carrascal la explosión de Cetré o de Carbonero y la presencia en ataque del caballo Márquez creo que Colombia puede clasificar puede conseguir ese segundo cupo ahora la historia dice también Julián que Colombia cuando fue sede de un preolímpico clasificó y clasificó segunda y esto sería lo único que podría pasar porque Argentina ya se aseguró el título del sudamericano yo tengo fe esperemos que Arturo Reyes y sobre todo los muchachos que son los que finalmente juegan no nos van a excepcionar y ya Colombia demostró que tiene como plantear un juego ofensivo interesante porque contra Ecuador lo hizo bien claro es una selección ecuatoriana mucho más disminuida no lució tan bien pero ahí eso era un partido para agarrarse confianza y decir bueno podemos ser nosotros los protagonistas después creo que lo que pasó contra Venezuela y lo que pasó en la última fecha contra Chile pues no les favoreció mucho y por eso es que ahora optaron para jugar un poco más a la defensiva que es lo que está planteando usted entonces sí pues hay que ver cómo plantea ese partido ya Reyes sorprendió en dos oportunidades con la alineación inicial y pues ahora para este juego yo creo que otra vez la va a cambiar no va a salir con la misma alineación seguramente él ya tenía eso planteado pensado y como planteado para estos cuadrangulares al menos llegando a esta última fecha con dos puntos dos empates no lo logró y ahí es donde se tiene que demostrar su mano su experiencia cómo maneja los jugadores también darle tranquilidad a los futbolistas porque son jóvenes y aunque son los que están en el terreno de juego pues llevar ese peso llevar esa carga llevar esa responsabilidad a una edad tan corta pues también pues pesa muchos de ellos juegan eventualmente sus equipos pero no se han tenido que enfrentar a situaciones tan importantes en su carrera esta es una selección de jugadores con experiencia porque han jugado en varios partidos en sus equipos pero tampoco es una selección que tenga campeones por montones entonces a eso también hay que trabajarlo desde la parte mental y pues obviamente desde la parte física ver cómo se puede plantear este cuadrangular muy bien y vamos a estar prestos ojalá aparezca también Jorge Carrascal que no ha aparecido en este cuadrangular como la gente lo esperaba y como usted dijo la mentalidad porque esto es una final o se gana y se clasifica o se tiene una decepción más en el fútbol colombiano los invitamos eso sí a que ustedes sigan en www.futbolred.com la actualidad de la selección sub-23 la fecha del fútbol colombiano desde luego todos nuestros futbolistas colombianos en el fútbol europeo y obviamente mucho más lo que da el balompié en el mundo un abrazo Julián y nos estaremos escuchando en Contraataque sí los invitamos a que se conecten ahí los dos días sábado y domingo porque va a estar muy lleno de fútbol vamos a tener minuto a minuto lo que pasa en cada fecha y pues estaremos contando qué pasa con la selección colombiana el día domingo muy bien nos escuchamos muchas gracias con la selección colombiana